Dímelo Corillo, ¿qué está pasando por aquí Cusi? Y hoy tengo aquí a dos artistas que quiero, respeto y admiro muchísimo Remers y Javielo, dímelo Dímelo, 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 dímelo Cusi ¿Qué está pasando? El bellaco triste Lamentablemente Y esas son cositas que pasan Mentira, mentira Espera, estamos activos, Cusi ¿Cómo estás tratando la vida el día de hoy? Bastante bien, diría yo Por lo menos hoy vamos bien, ¿verdad? Y la vida es linda, la vida es buena La vida es buena, pero injusta ¿Injusta por qué? La vida es buena, pero injusta Sencillo La vida es injusta, un bellaco triste Que injusta Mira, no, pero contento de tenerte aquí Cusi Estábamos hablando ahorita de ti Y Remer me había dicho que no se le había dado la oportunidad Sí, por fin, solo de la primera entrevista Llegamos rato tratando de ver si hay algo Mira, pero rato que yo te digo, más de un año Creo que más de un año Más de un año Desde el juego de baloncesto que hubo Ah, el de Sí, sí, sí Allá en Bravo Exacto, estamos planificando esto Y al fin, pues, se nos dio Se nos dio de una manera u otra Exacto, y con Javier, lo que es para Claro ¿Sabes cómo es aquí? Javi Estoy súper feliz por eso ¿Todo digo fitness? Fitness, sobre todo Estamos hablando aquí Hay yendo dos días a la semana No, porque son los fitness Bustero que soy No, pero oye, te tienes que poner pa' esa ya mismo Por favor, por favor Y yo también, somos dos Nosotros, Javier y yo, las conversaciones mías con Javier son Mira, y el jeep Le metiste el jeep, le metiste el jeep El cabrón, ah, ¿qué comiste hoy? Mira, hazla claro Las ubitas, ¿o qué? Gacho, y a ti no te gusta el chocolate? Gacho, ni un poco Por lo menos, por lo menos ahí Y un poco El 14 de febrero se ahorra esos shows Totalmente, digo Bueno Me ahorro Me ahorro nada Como que me lo pierdo Si la gaya lo quiere Bueno, si la gaya lo quiere Sí, pues no me ahorro Ahí, pues no me lo ahorro Pero sí, como que pa' mí Pues a lo mejor, pues Ejo, ¿me los pierdo o me los ahorro? Pa' mí Pero ahorra, yo creo que es mejor Yo creo que vamos a tomarlo como que me los ahorro Porque es un gasto menos Exacto Oye, hablando del 14 de febrero Usted es un tipo romántico Sí, yo soy bastante raro Hacho, me gustan las florecitas Por eso están ahí Ya Me gusta llevar florecitas Soy romántico Soy romántico Hacho, sí, yo soy romantiquito Pero necesito estar, tú sabes, bien Bien enchulado Bien enamorado Porque es como que Ok, soy normal Pero cuando me enamoro Me enamoro, pero pa' enchular Pero pop y love Yo soy igual Emplego esta era, tú sabes Sí, que te gusta estar siempre ahí Ajá Viste, siempre uno como que A la comodidad de la persona Tampoco es de que Ah, no te gusta como quieras Claro, claro Pero sí, cuando hay Yo siento que cuando hay buena química Eso no molesta Eso no incomoda Por más que tú digas Que no me gusta la gente en Palagosa Hacho, si tú sientes esa pasión Por esa persona, papi Tú la vas a querer tener al lado todo el tiempo Porque yo soy uno que digo eso Y embuste O sea, y mi última relación Fue una chulería todavía Me acuerdo, ¿me entiendes? No estamos juntos Pues por cosas de la vida Pero sí Claro, que una vez Ah, a mí no me gusta Que me estén escribiendo todo el día Yo soy una mujer ocupada Mierda, si te gusta Mierda ¿Quiere que te siga tuyo? Yo estaba viendo esta mañana Una muchacha que subió un TikTok Que puso Ah, que yo te contestaba mensajes Hasta entre set Tú sabes Por más ocupado que esté Cuando dice set Es como que Entre ejercicio Entre ejercicio Como que Termina esta repetición Te contesté un mensaje Y yo siento que sí Que por más que uno diga Que no Que a mí me gusta mi espacio No, bicho Pues usted no está enamorado De verdad Exacto Exacto Eso es bonito Eso es bonito Coño, que bueno verlos también Ustedes dos colaborando juntos Todos los días Este ¿Cómo sale este tema? Remel, tú le dices Coño Esto le hemos hablado ya Un par de veces Pero vamos de nuevo Con más detalles Yo sigo Yo le sigo Claro, esto es con Cusi Hay que dar detalles Exacto Mira, todo empezó En un campamentito De Braiteago Que yo estaba en Sidra Y estábamos escribiendo Un par de temas Y era uno de esos temas Que lo escribí con el mismo Braiteago ahí Y se dejó en tricoro Pero no lo llego a grabar Porque habían muchos temas Ya hechos Y habían un montón de seteos También Se estaba grabando mil temas Me lo llevé Para normal Y como tres días Después del campamento Me metí con Javi Al estudio Le enseñé un par de temas Y entre esos temas Estaba todos los días Sorry que te interrumpa Porque de ti A mí me gusta consumir Mucho contenido Obviamente de la gente Que sigo Y estaba viendo La entrevista que hiciste Con Smashits Saludito a mis panitas De Smashits Smash, las bestias Que estabas comentándoles Que cada vez que tú Entras a un estudio Con ¿Verdad? Con otros artistas Tal vez que tengan Más alcance Más engagement Más fanaticada Lo que sea Tú rápido le enseñas Una pista En vez de Vamos a montar un tema Claro, es claro En este caso Obviamente Javielo Está en otra etapa De que O sea Tú entras al perfil De Javielo El cabrón Tiene seis mil comentarios Básico El pan a un lindín Tiene todas las nenas locas Literal El modelito La primera cosa Ahí Pero en verdad Ya yo sé Por lo menos tú jugas Pero en verdad El mismo campamento Ahí fue donde Oficialmente conocí a Javielo bien Hablamos un momentito Y como que Hay que darle Hay que quiquear Tuvimos la conversación Como que no fue Como que un trambón Exacto Ya yo sé Yo fui Y como la cosa es también Todo pasó por Nessun ¿Verdad? Shout out a Nessun Una bestia El coro Es como una bestia ¿Verdad? Este Pues Como que Pues Nada yo fui para allá Quiquear con Nessun Y también a darle con Javielo Y como Nessun sabe Que yo soy compositor Que yo conocí a Nessun Antes de lo de Braithiago Era un campamento de Warner Y él y yo Creíamos tanto Él hacía el ritmo Yo escribía Con Joe Anthony Shout out a Joe Anthony También el de Trahouse Duro Y como ya había esa química Eso iba para allá Ya con la mente De que yo voy a montar un tema ¿Entiendes? O presentar Y hacer algo junto Y entre esos temas Que ella está Está explicando Que no se montaron En el campamento Pues le enseñé Todos los días Y le enseñé Como cuatro o cinco temas Intricoro Y ese fue el que Javielo dijo ¿El qué? Vamos a hacer Y me enseñó Y me enseñó Y me enseñó Aquel Aquel Como todos los días Ese es el tema Y ahí el gallo Se la bebió Como siempre he dicho Buscó Y amor a Tiago Mera papi No hay nada con este tema Pues dale Vamos a montarlo con Javielo Y el Tiago 100% de acuerdo Porque él dijo Papi Métanle No faltan mios de una Dijo que sí Uno que está súper activo Con la nueva Tiene dos chamaguitas Y a Derek Que está bien activo Con la nueva Cuando tú escuchaste Este tema Que dijiste Esta es la que ¿Cuáles son las cosas Que tú dices Ok este es el tema Que vamos a hacer Como que una corazonada Tiene algo El tema que te gusta ¿Qué sientes? Pues dejándome llevar Por otra ocasión Hasta incluyendo esta Siempre Lo primero que yo escucho Siempre es el ritmo A mí me tiene que gustar El ritmo Como que Para yo cacharla así de una Me tiene que gustar El ritmo Y luego del ritmo Pues obviamente Pues me destaco En lo que viene siendo La letra Y cómo se escuchan Las melodías Y yo me siento ahí Y aunque ni me sienta ahí Hay veces Por ejemplo La bachata Yo saqué en mi disco ¿Tú crees que yo me veía En una bachata? Claro Pero oye Quedó caro Gracias a Dios Y gracias por eso A la gente le ha gustado Un montón Sí Me la quiqueamos Y en el RD Cuando fui Eso fue un disparate Como que la gente Cuando la escucho Dejalo ¿Qué pasó aquí? ¿Entiendes? Javier Exacto Es como que Javier En serio Y igual yo no me veía ahí Pero me atreví a hacerlo Pero igual O sea En la entrevista que tuvimos Que si no la han visto Tienen que ir a verla Que está durísima Me comentaste que tú te tirarías Hasta para música sagra Totalmente 100% Serías de todo tipo de música Cuando me llegue el momento Lo voy a hacer Y tú sabes Pero es encontrar el momento Claro Sí, sí Hay momento para todo Y en este tema Tú hiciste la pista Sí, la pista era mía La montamos de cero Yo la monté todo Con break Te puedo decir que Ciertas palabras fueron él Siempre el delivery A lo mejor era yo Era junto Junto con él ¿Me entiendes? Por eso tuve que llamarlo Dije Mira, vas a hacer algo con eso Claro Que está cómodo Que coja este tema Para Papi, metas manos Rompan Javier Familia ¿Me entiendes? Rompan Yo sé que van a hacer un palo Y así salió Qué duro Sí, te pregunto eso Porque yo sé que tú eres un artista Que produce Que canta, que escribe Que graba el contenido Me gusta Es que me gusta todo Me gusta todo Estar envuelto en todo Que hombre es bestia Hace de todo Sí, ¿no? Y eso en verdad Los artistas ahora mismo Tienen que hacer eso Como que tienen que estar De todo Haciendo de todo Todas las bases posibles Todas las bases Todas las bases Hay que coger el ejemplo Me incluyo No, no Y eso es duro Que tú tengas la habilidad También de crear Tu propio contenido Que tal vez no muchos Tienen como esa visión Y tienen que recurrir Como quieras Pueden buscar la vuelta Siempre Hasta tienen acceso A un iPhone Papi, pon el teléfono ahí Grábate Algo No sé Tienes que ser creativos Claro Es parte de Este Y te quiero comentar De algo que yo había subido Hace un par de meses Este De un tweet Tuyo Ya 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 tú sabes Para dónde voy No, no Fue un tweet tuyo Que pusiste Ah Los directores Tienen que apretar Porque yo edité mi video En cuatro horas Y yo subí eso Hacho mira Yo super a fuego Buena gente Como que diablo En verdad El cabrón le mete Yo Le cogí screenshot Y su post Lo subí Mira que ese post Todo el mundo Atacando a Rebels Pero otra cosa Pero Yo hablo Opinión mía Y mala mía No era directores Era editores Editores Tienen que apretar un poco Exacto Era una vuelta Pues era yo por acá Por mi lado Me gusta hablar mierda Un poquito Y Yo como editor Yo pensaba Que los editores Me iban a entender Me cogieron de otra manera Pero no era De ese flow El punto es que Cuando yo entré en musa Es lo mismo que con una canción Tú eres musa En 15 minutos Escribiste el coro El verso baby Papi Yo me senté Y en 4 horas Yo edito un video De 3 minutos Enteros 3 minutos y medio Es un tema largo Para un editor Papi Dos locations Como 4 o 5 diferentes Estilos de toma Yo grabé ese video Incluso con Justin Papi Un videazo Que en 4 horas Yo tuve el producto final Y se lo envía mal De la misma noche Desde que yo arranqué Abrí el Premiere Y estaba en blanco Y de repente Tengo un timeline Lleno de clips Tienes que apretar Y ya baby Es el flow Pero lo digo Más porque baby Yo llevo haciendo videos Desde que tengo 15 años Yo estudié cine Dos años en Los Ángeles Y fue Premiere Baby Estoy en el Final Cut Respeto a Final Cut Pero baby Premiere ya es otra liga ¿Me entiendes? Por eso yo decía Lo que dije I stand by Papi Yo no me voy a quitar Baby Yo voy a roncar El video de jefe También Yo lo hice Un par de horas ¿Me entiendes? Un trabajo Baby Yo vivía de eso También Antes de la música Yo vivía de eso Yo pagaba mi renta Mis biles Por eso dije lo que dije Claro Full Y yo como que Cuando empiezo a ver Esos comentarios Yo como que A mí no me gusta En verdad Borrar comentarios Hay duros por ahí Incluyendo a Justin Que se la doy Papi El mío ¿Me entiendes? Se la doy Porque edita rápido Los reels Todo O sea No es nada más Los videos musicales Si tú haces buen contenido Y lo editas Y sabes cómo hacerlo En el TikTok Tú tienes que agarrar la atención En los primeros dos Tres segundos Si no Esa creatividad Baby Todo eso va incluido En la edición Claro Todo el mundo tiene Ese donde Como que Poner un click Es como poner un highlight Lo dejo loquito Este efecto ¿Va o no va? ¿Me entiendes? Y hasta las portadas Las portadas De Instagram Si tú pones una mierda De portadas Se movió el posteo Nadie lo da click ¿No entiendes? Son muchas cosas Cuando lo subes a un historial Sabes que vas a su IPO Si no Si la portada No se ve bien Claro Claro Así que todo va Pero hay muchos dándole ¿Me entiendes? Hay muchos dándole Echar a Justin El mío personal Está Yacho por ahí Dándole también Apes Super duro Hay par Hay par de directores Editores que están rompiéndola Hay muchos Hay muchos Pero Sí Pues Te quería decir A la mía Pues obviamente Lo puse como que En buena fe Claro Yo lo vi Y me llegaron mensajes Y toda la vuelta Obligado al DM No voy a perder mi tiempo Si lo cogiste mal Por mala mía Aquí tienes tu aclaración Deja que cojan Su agüita también Fúga Fúga Todo el mundo Cogió Fúgate ¿Qué, qué? No, pero Oye Y los que criticaron Vayan a ver los videos Los que mencionaste Papi, como 80% De mi contenido Es editado por mis Vean por ahí Para abajo A ver si dice Edit by Rem Mielo Propel Media Que es mi compañía De contenido Ya saben que fui yo Ahí está Oye Los otros días Hablé con Con otro ¿Verdad? Otro creador de contenido Con Guru De Rapetón Que estuve en entrevista Con él Y me comenta Que Para él Todos los artistas Necesitan ir al psicólogo Quiero hablar de esto aquí Porque Ahorita hablamos de esto Tenemos Dos artistas En sus diferentes etapas Está Javier Que pues Ya Tú sales En otros países La gente está Gritando por ti Whatever Y tú Estás comenzando Vas cabrón Te estás dando a conocer Acá en Puerto Rico Y Obviamente Las presiones De cada uno Son distintas Pero Siguen siendo presiones ¿Me entiendes? Como que Al principio Tú eres Coño Esto se me va a dar O O qué es la que hay Y tú Pues obviamente Vives otras presiones ¿Qué Tú piensas sobre eso? Como que O sea ¿Qué has vivido? Sientes como que Alguna presión Este Estás bien Para el psicólogo ¿No? Este Yo he escuchado mucho eso Hasta en mi familia Me lo preguntan Cada actividad de familia Cada navidad Desde que veo a mi familia Me hacen la misma pregunta Como que Si me siento bien Mentalmente Si no me siento drenado Y Mano Lo que siempre les digo Es algo que Hay que disfrutárselo Esto no es para todo el mundo Sinceramente Te tiene que gustar Tienes que sentir pasión Amor por esto Ganas Somos seres humanos También sí Es la realidad Este Nos podemos agotar Pero Yo siento que hay algo más allá Que eso Y es El deseo El amor De hacer música Desde Como que El gusto De que hay gente Que te apoya Todas esas cosas Como que Al llenarme Pues me quita la despreocupación De que me puedo volver loco Por ponerlo así Y pues si me vuelvo loco Pues me volví loco de amor Que se yo Se la tiró Se la tiró Como que soy contradijo Pero no really No sé Todavía pues yo No me siento Como que quizás Pues no he llegado al nivel En el que pueda sentir Esa presión Claro La paciencia Que tenga la persona En sí Yo soy bien paciente Yo tengo paz Literalmente para todo Desde Desde soportar a mi perrita Que es mi bebé Cagándome fuera Cagándome al lado del paz Tú me entiendes El paz ahí Y no Y ella se para En el paz Hasta Que se yo Este diablo Este tema no ha salido Yo dije que iba a salir O tal artista No quiere grabar conmigo Me dijo que sí Después no Todas esas cosas Pues como que Hay que aprender a vivir con ella Tienes que aplicarla A tu diario vivir Y tener presente Que papi Esto si pasa Pichea Seguimos dándole Esto no funciona Pues vamos a buscar Otra alternativa Y eso es todo Viste Es mi pensar Pero es como te dije No todo el mundo Lo ve de la misma manera No todo el mundo Tiene la misma paciencia De soportar De que oye pues cosas Claro Es que también Es como que Por ejemplo Cuando tú tienes un día Que está bien cabrón Y de momento Al otro día Estás en tu casa Haciendo nada Es como Como que está acá Y de momento Boom Se siente bien extraño Y me he encontrado En esa posición Un montón de veces Por ejemplo Este Un sábado Yo Yo tengo muchos sábados Que los paso en mi casa Real En mi casa En mi sala Que se yo En el teléfono Por decirlo así A las 10, 11 de la noche Veo la calle bien incendida Concierto aquí para acá Y en casa solo Cabrón Y así Lo he sentido así Como que diablo Cabrón Guau En otro momento Un sábado a esta hora Yo estoy preparándome Retirándome Haciendo mis puchos Para treparme una tarima Exacto Por decirte Por decirte algo Pero te pone Como que En la mala El sentido de que Espérate Todo el mundo Está jangueando O te pone En la mala Como que No estoy trabajando Pues me hago la pregunta Ok Debo estar aquí Ahora mismo Descansando O me estoy perdiendo algo Pero normalmente Cuando me pasa Eso un sábado Es que Pues Es como que De bajarle Porque tampoco Yo soy de salir mucho A mi normalmente No me ven así Jangueando Pero Pero si Si no estoy en un viaje Si no estoy en otro país Pues estoy aquí Metido en mi casa O en el estudio O puede ser que Caiga un sábado de eso Que uno sale Pero normalmente Es porque me quedo en casa Porque quiero Pero Y me llega ese pensamiento Porque es raro Como que Usted es en las redes Tú ves todo lo que está pasando A la una de la mañana Entiende La calle Exacto Te da como que Diablo Que me estoy perdiendo Que yo no estoy ahí Exacto Es como que Diablo Yo solo aquí Hay caretón por ahí No sé Ya estoy aquí en casa Exacto Y a quien llamo Diablo Que fula no está por allá Estoy ocupado No voy a joder a nadie Pul, pul, pul Y Habla con cojones Y de mala mía No pero oye El verdadero desahogo Me sentí yo como la psicóloga aquí Y estaría yo Yo no soy un psicólogo nunca Pues mira Aquí está mi psicóloga Siempre tienes alguien Con quien habla de la vuelta Y siempre No se desahoga Pero No me acuerdo Por qué estamos hablando de esto Cuando llegamos ahorita Ahí En el frente del carro Yo soy sigue Cámara Esto lo ves todo Estamos diciendo Diablo Es que es el loco Hay que ser loco Para lo que sea Sí, sí Totalmente Hay que estar loco Real Y papi 100% de acuerdo contigo Papi Por eso mismo Porque es que Una persona normal Por decir Como y corriente Nacho no aguanta presión No aguanta la presión Hay muchas cosas Que la gente no sabe Hay que tener tanta paciencia Que mucha gente no tiene Hay que ser fuerte de mente Tú vas a llorar No digas que no Tú vas a llorar de frustración Eso es así De mil cosas La musa papi La musa es bien personal Yo cojo la musa bien personal No todo el mundo tiene mis temas Tiene el privilegio De escuchar mis temas Pero cuando Por ejemplo Un maldo Por ejemplo Que mi manejador Es como mi hermano mayor Papi Yo le envío todo a él ¿Me entiendes? Y él está bien al día conmigo Eso si tengo una persona ¿Verdad? Un brother O una pana Que escucha mi música conmigo Pues Papi Es como un desahogo Esos son los psicólogos Y nuestros padres Son nuestros psicólogos Sí, totalmente Yo pues pongo A mis abuelos En verdad Que gracias a Dios Los tengo con vida Este Y de un tiempo para acá Pues como que Me han servido De apoyo Tú sabes Yo siempre La familia Es el Papi la base Siempre que Papi Si tú estás bien con la familia Olvídate lo que te pase Tú vas a estar bien siempre Saludable de aquí Del coco Siempre que la relación Con la familia Esté bien Las artes y las bar Pero siento que Si esta industria No es para todo el mundo La música En general No importa si eres compositor Productor Papi Te pueden tumbar trabajo Te han tumbado trabajo Sí Sí ha pasado Todo el mundo pasa por eso Todo el mundo siento que pasa por eso Y más yo Que siento que Produzco Compongo Hay temas míos por ahí Que tienen gente por ahí Eso se riega Hasta poner el ref Yo lo pienso dos veces Y si es bien de confianza O siento la vibra De que te puedo enseñar algo Te lo enseño de corazón ¿Entiendes? Para mí como dije La musa es bien personal ¿Entiendes? La vibra no es con cualquiera Y Papi gracias a Javier Cuando nos metimos al estudio Eso era vibra 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 Nos fluimos Incluso Nos vimos dos veces Porque la primera vez Yo estaba Yo me comí algo Me acuerdo Que me cayó hasta mal Era pizza el día antes Ajá Y para siempre Estaba comiendo bien Y se jaltó una pizza Me metió una pizza Y un video de él ahí Jaltándose la pizza Yendo cinco días a la semana Aquí Ajá Entonces que tú oliste Que tú oliste otra cosa Y te cogiste la pizza Al revés Yo estaba oliendo La pizza Y me comen los maní Estaba comiendo maní ¿Tú no te acuerdas? ¿Tú no te acuerdas? Yo estaba oliendo la pizza Una caja pizza con pizza Y como que olía a pizza Y me metía a los maní ¿Qué carajo es eso? Sí, yo trajo lo subió Y fue un quiqueo Mucho maní ¿No viste eso? Es bien raro Y tampoco viste el de Que me cogieron comiendo pizza Escondido No lo he visto Ya, lo juzgué Te lo voy a buscar ahorita Pero espérate ¿Eso es lo que te dio Gastridio? ¿La pizza? No, no, no Fue que lo confundió Pero ese día Yo comí pizza Eso fue otro día Ah, ya, ya, ya Yo dije ¿Qué, bendito? Yo comí pizza temprano Pero llevaba mucho tiempo Sin meterme Tú sabes Esa cantidad de grasa Al sistema Y por la noche Me explotó Pero mientras Te la estabas comiendo Normal Yo tuve el paraíso Y te estaba en el cielo Con Dios ahí arriba Igual, mucha grasa Entonces Pues así fue Y yo se lo dije a Chorre Me el coño Mala mía No lo tomes como que Te estoy pichando Pero no me siento bien Y no quiero hacer una porquería Tú sabes No quiero hacer algo tirado Vamos a planear Sufriendo Sí, yo escuché el tema Y escuchando el tema Me explotó Porque yo me acuerdo Que yo estaba puesto Estábamos puestos Pasamos la misma noche Yo estaba ahí Y yo me acuerdo Y después nos vimos Vamos a verlo tal día Y como a la semana No fue mucho A los dos o tres días Nos vimos Y ya chito Salió esa misma noche Eso es cabrón Porque oye En esto Cuando alguien te dice Sí, sí, sí Dale vamos a meterle Y de momento te dice no Y te pone una excusa pendeja Y ese diablo Mira me va a pichar Pues mira Jódete allá con tu pisa Pero a mí no me cruzó la mente Te digo A mí no me cruzó la mente Eso porque Papi Nessun Ese pan es tan fino Tan bueno con uno Yo lo llevo bien poco tiempo Y siento que lo conozco De la vida Y porque yo conozco a Nessun Yo sé que Nessun Traba directo con él Y con Bray Tiago Papi son gente fina Bray Tiago mismo también Me brindan confianza Para yo papi tranquilo Brega con lo tuyo Cuando tú quieras meterle Vamos para encima Claro Claro Con el estómago no se juega Se juega No, ya tú sabes Que eso es algo serio Sí, muchachos Este Escuché el tema Está súper duro El tema aún Cuando estamos grabando esto No ha salido ¿Cuáles son sus expectativas Cuando saque este tema? Tan alta Ahí te Arregulio Yo siento que el corito Está bien chicloso Está bien chicloso Se puede meter El corito Se puede meter cualquier parte del tema Los versos Los ganchos Todo está bien cabrón El tema de lo tienes que escuchar Porque está muy cabrón Completo Sí, sí, yo le tengo fe Yo le tengo fe De que lo escuché la primera Por eso Me enchulé del tema Y se lo dije Ah, chulón Aquel Aquel Todos los días Y piensan hacerle un challenge De esos de TikTok bailando Vamos a verlo En verdad Tú sabes que me gusta el contenido Pero yo personalmente Yo no soy de challenge O de bailar Nada de eso Me corre cuando lo hacen Cuando es el gánico Y nació El challenge nació Y tú estás Yo estoy en casa mismo Tirado Y de momento Notificación de TikTok O alguien Mira cabrón Tú estás viendo en TikTok Y cuando entro un challenge De un tema mío Tú sabes Así me gusta Me emociona Yo veo algo así pasando Con el temita Porque está bueno Y está chicloso Y a mí por lo menos Me emociona más Que yo disqueado Vamos a hacerle Una campaña Para que bailen esta parte Tú sabes Ya cuando uno esfuerzo Las cosas Siento que no pasa No, no pasa Más difícil Uno fluye Si las nenas se ponen A hacer el challenge Tienen que dar repost Claro Tienen que taggearnos Porque si no Nos taggan por lo que Exacto Tienen que taggear Y ya tú sabes Eso nos ayuda el algoritmo Mánden para acá Summen Summen Oye A mí me explota bien brutal Cuando vienen a hacer Entrevistas con carteras Yo tengo Una con la que dice No la tienes que abrir Pues ahora Dios Lo que hay allá adentro Pero ¿Qué hay allá adentro? Porque obviamente Que los hombres Usen carteras No es tan común Que las mujeres Las mujeres guardan Siempre ando con la mía Siempre ando con la mía también De todo ¿Qué los hombres guardan En una cartera Además de la wallet Y las llaves del carro? La pressure Es eso mismo ¿Es una mala que tiene? La wallet Y las llaves del carro ¿Qué hace gusto? En la maleta Tú la maleta Verás esto El tamaño de mi cara Literal ¿Es un bulto? ¿Es un bulto? ¿El aeropuerto? Puede ser que solamente Tenga la wallet Créeme que eso es lo que hay Es más Yo creo que Pues Porque me pega con la ropa O algo Sí, no, no Es piquete Simplemente era curiosidad Yo no me las quito Las carteras Yo no me las quito Hasta Me han visto tirando Mira Estoy en una cancha Con una cartera Con un bulto Yo como que no me lo quito Tú sabes Yo estoy en casa abuela Y me dice Hay un apodo De una señora Que siempre tenía la cartera Este No me acuerdo Doña Petraca Algo así Petraca Que es como una frase Este Popular Ajá Es que no me acuerdo Hay una señora Que siempre tenía la cartera encima Ponde quiere ir Y abuela cuando me ve Porque yo no me quito la cartera Me lo dice Ah, tú fulana Pero no me acuerdo No es gracioso Porque no me acuerdo el nombre ¿Entiendes? Por ahí Eso fue lo gracioso Que no Que no Bendito Bendito pero entendemos Entendemos Tranquilo La intención Que no tiene nada Esa cartera Que es piquete So Si vean Javier No es que tiene ahí Las pacas No es que tiene Las cortas No, no No, no Atachemovil La que hay Atachemovil Y las credit cards Y ya Para hacer el crédito Para poder comprar La casa mami No, eso va Eso va Este Nada Pues gracias Por compartir aquí Este ratito conmigo La pasé cabrón Gracias a ti Cusi En verdad Por llegarle En verdad Ya tocaba la entrevista Ya tocaba Y hay que hacer otra más Obligado Sabes Que cuentas conmigo Vamos a darle Vamos a darle Cusi es la bestia siempre Yo donde quiera me paro Lo digo desde que la conocí Va a pedir ir Ponde Cusi Si no Ponde Violetita Cusi Y no está en nada Que no Que yo Que estoy en todos lados Si no está en Violetita Cusi No está todavía nada Ahí está Gracias siempre por el cariño O sea Tú Tú también Siempre me brindas El cariño que es Por eso estoy aquí Y siento la buena vibra Y la he pasado a un cabrón aquí Que por mí Me la hablamos hasta mañana Pero mierda Traernos un vinito Yo siento que ha pasado 5 minutos Le han pasado como 20 O más Estoy segura Pero nada mi gente Sigan a Remer Sigan a Javier Actívense con los challenges de TikTok Y envíenlo Es más Me taggan a mí también Que yo le doy repost Así que Nada mi gente Siganlo Nos vemos Cusi oficial Sigan a Javier